Calvila Y puso que no Ya van a ver Nun y muer Calvila Tanwi kalatondolo Tanwi kalatondolo Pabanabeno Tanwi kalatondolo Tanwi kalatondolo Pabanabeno Calvila Y puso que no Ya van a ver Nun y muer Calvila Y puso que no Ya van a ver Nun y muer Calvila Ya van a ver Nun y muer Caluila, ibusu kila, daba na benudimwe Mula ilanga ni momoa pitapa Mula ilanga ni momoa chetefi Mula ilanga ni momoa pitapa Mula ilanga ni momoa chetefi Mubumi wande Mula ilanga ni momoa pitapa Mula ilanga ni momoa chetefi Mubumi kala tondolo Mubumi kala tondolo paba na benudim Mubumi kala tondolo Mubumi kala tondolo paba na benudim Caluila, ibusu kila, daba na benudimwe Caluila, ibusu kila, daba na benudimwe Caluila, ibusu kila, daba na benudimwe Mubumi kala tondolo paba 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 na benudimwe